Un compromiso para el cambio Soy pro, sos pro Arramos un país diferente Donde gane el trabajo, donde gane la gente Donde no haya silencio y no se hable Depende que animarnos a cambiar Seamos parte del futuro, todo puede mejorar Pero hay que hacerlo juntos Juntos, 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 juntos Soy pro, sos pro Arramos un país diferente Soy pro, sos pro Soy pro, sos pro Soy pro, sos pro Arramos un país diferente Un compromiso para el cambio Yo, argentino Quiero un país diferente Donde gane el trabajo, donde gane la gente Donde no haya silencio y no se hable Depende que animarnos a cambiar Seamos parte del futuro, todo puede mejorar Pero hay que hacerlo juntos 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 Prá muscles Lären Inter Juntos 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 ¡Gracias!